Hola Evolution Lovers, hoy nos toca tonificar el abdomen, así que les traigo una rutina increíble. Para comenzar empezamos con Crunch con Disco, 4 series de 15 repeticiones. El segundo ejercicio son abdominales en B, 4 series de 15 repeticiones cada una. Y para terminar, bicicleta, 4 series de 20 repeticiones con cada pierna. Bueno Evolution Lovers, espero que les haya gustado nuestra rutina de abdomen de hoy. No se olviden que soy Flor Cassie, Atleta Evolution. Síganme en mis redes sociales, los quiero y hasta la próxima. Gracias. Gracias.